Ni siquiera es suficiente el presupuesto por la actividad de mantenimiento para atender la sede institucional. Entonces, de acá para adelante, consejera delegada, cualquier documento o solicitud de parte de las entidades, tanto instituciones educativas o las demás entidades que soliciten al gobierno regional, ya sabemos la respuesta, que no hay presupuesto. Y eso es lamentable, porque en realidad existe un acuerdo de consejo regional del año 2016, que ha sido aprobado por unanimidad en el Centro Pueblo de Aruntaya, para que se puedan priorizar proyectos en la frontera, no solamente con Puno, sino con Araquí y Pitaño. Pero sin embargo, este acuerdo regional no tiene respaldo de parte del Ejecutivo. Ha sido por unanimidad. Entonces, en vista de que existe un acuerdo, era de la idea de que hay que continuar exigiendo al Ejecutivo que busquen financiamiento. El otro tema, consejera delegada, es con respecto a los temas de Procompite, que se han dado de la anterior gestión, desde el año 2014. Hasta el día de hoy, hay asociaciones que han sido beneficiadas con este Procompite, no están siendo atendidos al 100%. Hasta el momento, hay dos asociaciones que vienen solicitando la entrega formal de todo el equipamiento, pero no hay respuesta de parte del gobierno regional. Y esto merece, de repente, en la próxima sesión, solicitar la presencia del encargado, que en este caso era el ingeniero Lisandro Centeno. Ya no existe la Gerencia Regional de Producción o de Desarrollo Económico, pero sin embargo, estos Procompites deberían de culminar al 100% para que de esta manera puedan hacer la entrega. Y empezar a trabajar, porque era para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que necesitan una inyección económica. Y eso era el objetivo final de este Procompite. Y finalmente, Consejera Delegada, el 1 de febrero hemos tenido también un acuerdo de Consejo Regional para que se presenten ante el Pleno el Comité de Monitoreo Ambiental de Río Colalaque. No está en agenda, esperábamos de repente una sesión extraordinaria, porque es importante escuchar el trabajo que vienen haciendo desde el mes de junio del año 2017, este Comité de Monitoreo. Bueno, existe un acuerdo que el Pleno, el 1 de febrero, hemos decidido invitar ante el Pleno para ver las acciones que ellos, como Comité, están haciendo hasta el día de hoy, en vista de que hay permanentemente quejas, movilizaciones de parte de las comunidades, en este caso de Pachas, del distrito de Chojata y también del distrito de Matalague, que es Guarina. Pero no veo en agenda, no sé si habrá alguna sesión extraordinaria, pero es un tema importante que deberíamos de abordar como agenda en el Pleno del Consejo Regional. Eso sería todo, Consejera Delegada. Gracias, Consejero Rolando. Bueno, nosotros hemos hecho la invitación al Ingeniero Persicano para que hable expresamente de este tema, pero nos han presentado ya la dispensa donde se cruzan las reuniones. El día de hoy también una reunión programada ya, es por ello que el día de hoy no están presentes, pero está presente el Ingeniero para otro punto también importante, que seguramente ya en estación pedido se va a solicitar. Bueno, ¿algún otro consejero que sea hacer informes? Por favor, si vas a levantar la mano. ¿No hay más informes? Muy bien, Consejeros Regionales. Ya pasamos a la estación informes, vamos a entrar a la estación pedidos. Los consejeros regionales que tengan algún pedido, por favor, levante la mano. Consejero Javier Maura, tiene la... Gracias, señorito Consejera Delegada. Mi primer pedido. Pido se declare en situación de emergencia por contaminación del río Coralaque al anexo de Pachas del distrito de Chojato para ser tratado en orden del día. Este expediente debe ser sustentado, analizado y debatido por los señores consejeros para aprobar la situación de emergencia en la acción mencionada. Segundo pedido. Pido se acredite al presidente de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales ante la Comisión Ambiental Regional, CAR, ante la Autoridad Local del Agua, ALA, y ante el Comité Regional de Monetario Ambiental Participativo del río Coralaque, con el fin de que pueda tener voz y voto en las reuniones pertinentes. Tercer pedido. Pido se ejecute el Acuerdo Regional Número 3, 2018, Consejo Regional, Gobierno Regional de Moquegua, del 1 de febrero de 2018, que ha sido emitido por este Consejo y hasta la fecha, quienes les corresponde hacer la información respectiva no han hecho nada al respecto. Esos tres pedidos nada más. Gracias. Muchas gracias, Consejero Javier Maura. ¿Algún otro consejero que se se ha pedido? Consejera Claudia Puma. Javier Maura, escuchamos el pedido del Consejera Claudia Puma. Yo solicito que se modifique y se anule el Acuerdo de Consejo Regional Número 2, guión 2018, de fecha 1 de febrero de 2018, porque he revisado las comisiones ordinarias y solo se me ha asignado como presidente de una comisión y vicepresidente. Y hay un consejero que está repitiendo en dos comisiones como miembro. Por ende, solicito que se haga la modificación del Acuerdo de Consejo Regional o la anulación para que se haga.